El joven perdió la vida hace dos meses atrás en la esquina de Sánchez Oviedo y Pedro Goyena. A las 6 de la mañana cuando se detuvo en los semáforos y de improviso un inspector municipal quien conducía un Volkswagen lo envistió desde atrás. Por la violencia del impacto le provocó la muerte cuatro horas después. Segovia Sabina del Valle, mamá de César, exigió justicia para su hijo a la vez que sentenció que seguirán hasta las últimas consecuencias. Hoy no lo tenemos a él, entonces yo pido justicia por él, porque ya me lo ha muerto, nadie me lo va a dejar por ver a mí. Quedamos nosotros, yo y mi cariño quedamos a sufrir por él. Entonces pido justicia por mí y voy a seguir hasta la última consecuencia de mi vida, a ver qué es lo que pasa con mi hijo.